¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, escuchaste las declaraciones de Caputo que dijo que va a haber que vender dólares, la gente va a tener que vender los dólares para poder pagar los impuestos. Primero, como si toda la gente tuviera dólares para poder vender y pagar los impuestos, y además como si no se hubiera prometido, hasta el hartazgo, hasta el cansancio, de que íbamos a una dolarización, ¿no? Ahora parece que vamos al revés. ¿Cómo hay que entender todo esto? Sí, como una mala pasada que le juega la desesperación por la situación económica. Un gobierno que prometió dólares y bajar impuestos, ahora dice que vas a tener que vender los dólares para pagar impuestos, es claramente una declaración no feliz, podemos decir, para... Digamos, genera bronca, mucha gente genera bronca, sobre todo la que la está pasando mal, pero es fruto de una desesperación porque lo que está tratando de hacer Caputo es como tantos ministros de Economía en la historia cuando empiezan las presiones devaluatorias, es asegurar y recontrasegurar de que no va a haber una devaluación, pero no se ven fuentes de dólares porque nadie le presta plata, él entró al Ministerio de Economía porque le vendió humo a mi ley de que iba a conseguir crédito, no consiguió crédito en el mercado financiero voluntario, no consiguen crédito del FMI, por eso le enojo de mi ley contra el FMI también ayer. Los exportadores no le están liquidando divisas, entonces la pregunta es de dónde van a abrir los dólares para evitar la devaluación. Ante esa pregunta, desesperado, los dólares van a salir del colchón de los argentinos, que es de dónde los vienen sacando desde que asumieron. Bueno, pero viste que mi ley se enojó y dijo que hay un banco que hizo una apuesta a favor de la devaluación, que querían llevar el dólar a 1.800 pesos, se enojó también con uno de los funcionarios más importantes del FMI con Valdés, que es el director para el hemisferio occidental, da la impresión de que como los pilares que había establecido el gobierno para plantear su política económica como que se han ido derrumbando, no se ve tampoco, por ejemplo, que el campo vaya a liquidar con este nivel de dólar, con este precio del dólar, o con este nivel de impuestos por lo menos. Sí, es por eso te digo, es una situación habitual, la verdad que la vimos con gobiernos de todos los colores políticos e ideológicos, cuando hay presiones de evaluación, vos armás un esquema cambiario que empieza a ser dudoso, no entran dólares, surgen las presiones de evaluación, se empieza a abrir la brecha, empezás a buscar, digamos, culpables, que siempre los hay, pues siempre miento, siempre hay gente que no hace lo que a vos te gustaría que haga, pero eran cosas medio obvias, por ejemplo, bueno, más allá de lo del Banco Macro, que es una decisión particular, que bueno, uno lo puede ver, leer como quiera, digamos, pero bueno, pasaba en otras épocas, no sé, con gobiernos peronistas también, que había movimientos de algún banco que generaba presiones, el tema es si vos tenés un esquema endeble, que cualquiera te lo mueve. La liquidación del campo, imagino que no se meten con el campo, porque para eso podrían denunciar al campo como estoqueador y boicoteador, que era más, por ejemplo, lo que pasaba cuando había presiones cambiarias en el peronismo, pero me parece que tiene que ver con su base política, prefieren agarrar a un banquero y decir que era amigo de masa a pelearse con los del campo, pero pelean contarlo del campo, que son los que tienen dólares y no lo están liquidando. En el caso del FMI, cualquier persona sabía que el FMI no le iba a prestar plata a la Argentina, no porque estuvieran a favor o en contra de Millet, sino porque Caputo, cuando estaba con Macri, le pidió el mayor préstamo de la historia y el FMI, y después aparte lo patinó todo para que fúen capitales, grupo financiero amigo de él. Entonces ya el FMI no quiere meter guita a la Argentina, no quiere más quilombo, lo que quiere es tratar de salir lo más rápido posible y en la forma que genere menos ruido. Y estos pensaban, o le vendieron a Millet, Caputo le vendió que el FMI iba a dar plata cuando cualquier analista sabía que el FMI no quiere. No, no, cualquier persona con sentido común se da cuenta que si vos debés 50 mil millones y no los pagás, estás teniendo muchísimos problemas para pagar, más plata no te van a dar, es obvio. Por eso, digamos, es algo que sabíamos todos, pero bueno, Caputo se ve que cuando fue con Macri a decir que era el mejor ministro de la historia, que lo pongan a él, le vendió que iba a conseguir el dólar del FMI, tenía hablado de los bancos, de los repos, le habrán vendido humo y ahora están aguantando. ¿Cómo es lo del oro del Banco Central a Londres? ¿Cuál es esa jugada? ¿Cómo es esa jugada? Yo lo veo como una jugada muy jodida para los intereses del país. Es más, yo creo que merecería una denuncia legal porque el argumento financiero de que van a obtener un retorno, digamos, sería yo lo pongo en Londres, es como poner el oro como garantía o depositarlo, es como sacar la plata del país y ponerla en un banco para que te dé un retorno, es el argumento. Y algunos dicen que en realidad lo que quieren es sacar un crédito poniendo como garantía el oro. Se da en un momento muy jodido, primero a nivel internacional, porque puede haber en cualquier momento una guerra entre Europa y Rusia, digamos, hay una zona que apropia mucho conflicto y ese oro puede no volver nunca más. Ya le pasó a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía el oro en Londres y Londres no se lo dio, porque por eso Perón después nacionalizó los trenes con ese oro porque no se lo querían dar. Pasó que Inglaterra y otros países ya a Putin y a Chávez en su momento, en distintos momentos, le congelaron las reservas que tenían en esos países. Y aparte de todo eso, Argentina está enfrentando ahora un juicio de un fondo buitre que armaron una tranza con un juez norteamericano, un accionista minoritario, ni siquiera un accionista minoritario, y le pidieron 16 mil millones de dólares que valen más que YPF, una barbaridad, una estafa total, pero eso puede derivar en embargos. En embargar el oro este que acaba de salir para Londres. No se sabe por qué valor es, no se sabe cuánto oro es. No, no, muy oscura la operación, aparte no la informaron, no se sabe si es por el directorio del Banco Central, yo creo que va a tener conceptualidad importante. Pero lo que te decía, suena todo a que están jugando los dos lados del mostrador, que los que se posen del Banco Central y el Ministerio de Economía están arreglados con lo que están haciendo juicios afuera de la Argentina y se están asegurando cobrar parte, apropiándose de las reservas de la Argentina. Quería hacerte, Andrés, una... Muy imprudentes o gente que está arreglada. No, bueno, hay gente hipercalificada para este tipo de cosas. Estamos hablando de Sturzenegger, que ya creo que había intentado lo mismo durante el macrismo, lo había hecho. De Caputo, gente que no son improvisados, no son nuevos en el sistema financiero, digamos, son gente que entiende y sabe lo que está haciendo. Quería preguntarte, porque esta semana... No he estado pensada simbólicamente, ¿no? Se lo llevan a Inglaterra. No, claro, pero ¿cuál es el enemigo histórico de la Argentina? Histórico, pero desde antes del establecimiento de la nación, digamos, desde las invasiones inglesas en adelante, el enemigo histórico de la Argentina es Inglaterra, y le mandaste el oro a Londres, realmente increíble. Increíble. Es algo increíble. Andrés, una pregunta más sobre el tema de los puts. El gobierno le pagó esta semana a los bancos 90.000 millones que va a tener que emitir para comprarle los puts, que son una especie de seguros que los bancos tienen para resguardarse de los bonos y demás. Si uno compara, por ejemplo, estos 90.000 millones con el último superávit informado que fue de 250.000 millones, si no me equivoco, es una suma realmente sideral así de un momento para otro para los bancos, ¿no? Sí, sí, me imagino que ya tienen todo arreglado para que con eso compren letras del tesoro, ¿no? O sea, hay toda una operativa que tiene que ver con un pedido del FMI, es un berretín, digamos, medio monetarista, en términos económicos no sirve para nada, para generar incertidumbre, pero lo hacen cada vez que está el FMI al comando, lo hizo también en la época de Macri, hacer que los bancos no tengan como activos deudas del Banco Central, sino que las cambien por deudas del gobierno. Con esto hay toda una justificación de la independencia del Banco Central. En términos económicos es lo mismo, porque el Banco Central y el Gobierno son los dos entes de una misma institución, el Estado Nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tiene todo este berretín, y entonces vienen haciendo eso desde que asumió mi ley, para mí no sirve para mucho, digamos, pero la idea es cambiar los vencimientos, antes eran las Lelix, los PAS, ahora los PUD, son distintas herramientas que tienen los bancos para demandar pesos en el muy corto plazo, porque en general son vencimientos cortos, y lo quieren cambiar por letra del Tesoro. Letra del Tesoro es deudar, pero no del Banco Central, sino del Tesoro sería el Tesoro Nacional, el Estado Nacional. Así es, así es, bueno, pero sí. Para mí, el pensamiento, lejos de ser más seguro, es más inestable, porque si bien las letras pueden tener vencimientos a mayores plazos, vos los bancos, cuando tienen títulos de central, los tenés muy agarrados por regulaciones, porque están muy regulados en sus posiciones. En cambio, las ventas de títulos pueden ser muy desestabilizantes, le pasó a Guzmán, la corrida de Guzmán fue por venta de títulos del Tesoro, que de un momento para el otro se desvalorizaron, y eso generó que el mundo de fondos comunes de inversión se desvalorizara, y hizo una corrida grande y ocurrió sobre el dólar. Así es. Para mostrarte que la última corrida importante que tuvo, digamos, el gobierno de Alberto Fernández, que fue la que estuvo, que dice Guzmán, que asume masa, que Bataki tuvo esa semana, bueno, esa fue una corrida sobre títulos del Tesoro, no sobre letra ni nada. Por eso te digo que esta idea de que así se gana estabilidad, yo no estoy de acuerdo. Y después terminó, por ejemplo, el Banco Central interviniendo y yectando dinero para salvar las letras del Tesoro, mostrando que todas estas operaciones que están haciendo y que anuncian como muy platillo, para mí, de un punto de vista económico, no mueven el amperímetro y no generan para nada estabilidad. Claro, claro. No cambian la cita. Así es. Andrés, te agradecemos muchísimo por el contacto.